Ese mismo día, pero oigan, Emanuel y Mijeras ayer tuvieron un gran concierto en el Auditorio Nacional y presentaron a un gran invitado, fíjense, a nada más y a nada menos. Esto fue previo al concierto, unas horas antes de salir al escenario, y presentaron a su amigo Giancarlo. ¡Gianmarco! Y así hablaron, miren. Es el gran Gianmarco, gran, gran, gran. Usted va a estar con nosotros hoy aquí en el show, va a tener el show y va a estar con nosotros. ¿Qué va a ser ahí? ¿Qué voy a hacer? Saludos. Y cantaron el tema de Sentirme Vivo, de Emanuel, y les fue muy bien a este gran dueto y que obviamente tuvo ahora a este invitado. Y siguen imparables. El Tour Amigos ha sido de lo más gratificante en la carrera de ambos, de Emanuel y Mijeras. Claro, claro. Una ronda por tu lugar. Es peruano, es peruano, exactamente. Es del IMAX. Él es encantador, es una maravilla, es un gran productor, es un gran músico, y ese Emanuel y ese Mijares están, como dices tú, imparables que segundo y tercer aire han tomado en sus carreras. Y además, ligero los dos cuates, que si tú vas a cantar más, canta más, que si yo voy a cantar más, yo canto más. ¿Cómo se nota eso en el escenario? Que entrar y ayudarte y echarte la mano y darte un balón para que tú metas de cabecita el gol, lo hago. Como debe ser, claro. O sea, porque no tienen bronca ninguno de los dos. Se quieren mucho, se quieren mucho y se ve obviamente reflejado en el escenario. Esa gran... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.